bueno qué tal amigos pues después de hace mucho sin poder subir vídeo hoy les vengo a traer un pequeño avance de cómo nos fue esta temporada ya que ya le dimos por terminar no me falta esta pareja miren tiene un pequeñín ahí esta es la última pareja ya que que se está sacando que tiene hoy un polluelo de apenas unos 44 días de nacido bueno esto que ven aquí ustedes es el resultado de esta temporada 2023 que son aproximadamente por todos por todos son 18 pájaros y 18 pájaros entre estos y este que tengo aquí separado porque está enfermito y estos pequeñines que aún no no comen solos ese blanco que ven allá mis amigos el pío vaca es hijo de aquella copetona de esa copetona y de aquel pío vaca que ven allá a ver que enfoque bien la cámara de ese pío vaca que ven allá pues ese pío ese mira qué bonito parte tiene ese pájaro mis amigos lo tenía y con la pareja y pues se los quité porque no lo alimentaban y se estaba se miraba muy muy delgado muy sin ganas así ya está a punto de morirse entonces lo empecé a papillar yo y se lo pasé a la pareja aquí que tenía ese pisoncito no más tenía uno para que le hiciera compañía y pues lo sacaron adelante y está bien bonito ese es el macho y bueno como les digo la temporada ya ya finalizó aquí en el criadero tengo las hembras aquí ya reposando con sus efectivas vitaminas su alimento y estas vitaminas mis amigos tienen ya trae el calcio ahí adherido a las vitaminas pero también le quiero comprar un hueso de jibia para que le estén raspando esa pájara que ven ahí ustedes arriba esa fue la única que no me sacó ningún polluelo este este año yo creo que estaba enferma porque no se puso en celo nunca se puso en celo o no sé si será ya pájara vieja la adquirí el año pasado el año pasado no me sacó una camada de tres de tres pájaros y pues este año no sacó nada y esta pájara maría me sacó un polluelo que está aquí aquí está entre ellos uno de sus amarillos un pivo un pivo amarillo y en fin y pues bueno miren no sé si se acuerdan de este pajarito que teníamos enfermo también de le pegó mega bacteria pues ya está bien miren ya estaba agarrando fuerza ya se queda en el palo antes no se podía quedar en el palo no tenía fuerza se perdía el equilibrio y se caía y pues ahora miren ya está ya está mucho mejor le dimos su tratamiento y vitaminas y nos falta darle no más probióticos para que se mejore de su estómago por tanto medicamento y vitaminas y pues nada mis amigos como la ven muy pronto le estaré subiendo otro video para demostrarles ya todo como separamos machos y hembras de equino para que no estén juntos todos y pues dos bebos para la próxima y al rato les subo un video de como el tratamiento que le subí a este pajarito y pues bueno lo dejo aquí para que lo contemplen un rato y el tratamiento que le subí a este pajarito y el tratamiento que le subí a este pajarito y ¡Suscríbete!